Muchísimas gracias, mi querida Fabi Valle. Estamos de vuelta aquí con el profesor Jan Besserhoff, entrenador de la categoría sub-18 ahora de los Tuzos del Pachuca. Profesor, qué gusto tenerlo con nosotros para platicar un poquito acerca del entorno que vive tu equipo y también el partido que viene, que son contra las Chivas Rayas del Guadalajara. Profesor, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación y qué bueno estar aquí. Cuéntenos un poquito acerca de lo que ha vivido en esta prácticamente ya mitad del torneo Grita México Apertura 21. Pues bien, hubo unos cambios del torneo pasado. Obvio, el torneo pasado fue sub-17, cambió a sub-18. Quiere decir que la categoría 2003 puede repetir un año más en la sub-18. Bueno, nosotros como club decidimos subir a chicos que juegan en la sub-20. Estoy hablando de Fernando Álvarez, de Brian Cotoro, Brian González, Luis Cotoro y Eduardo Mustre. Bueno, y es bueno. A mí me da mucho gusto ver a esos chicos jugando en la sub-20 porque es el mejor para ellos y para el club. Viene ahora un partido sumamente interesante que se marca en el calendario como especial, creo yo, y que usted nos lo dirá mejor, porque a los jugadores tanto de Guadalajara como de Pachuca siempre es especial enfrentarse para saber quién es la mejor cantera, saber que se han enfrentado. Númeras ocasiones en cuartos de final, semifinales, finales, usted mismo lo ha vivido, pero sí es un partido quizá especial, ¿no? Claro que sí. A los dos nos gusta decir que somos las mejores fuerzas básicas de México, entonces también se juega un poco el orgullo para la institución también, porque es importante, nosotros queremos también, si vamos a un vizuría, queremos que los jugadores también escogen ir a Pachuca, porque Pachuca tiene las mejores fuerzas básicas, entonces eso es algo importante para nosotros, igual que Chivas. Y yo creo que normalmente, ahorita por razones de la COVID y lesiones, normalmente un Pachuca-Chivas ya ves los mejores talentos de México en una cancha batallando para quién es el mejor y es muy padre. Cuéntenos un poquito de todos los jugadores, refresquemos la memoria de los que has visto, que hoy en día podemos ver también, por ejemplo, a Alexis Peña, que lo dirigiste, que hoy está brillando en Cruz Azul, ¿no? Sí, claro. Mira, los desarrollos de los jugadores y lo que yo personalmente aprendí, que para nosotros es imposible decir a una edad tan joven, decir, él va a llegar y él no, es imposible. Y yo creo que el mejor jugador tiene que jugar, menos que no lo merece. Pero en el caso de Alexis Peña, no tenía mucha proyección en la sub-17, hasta que en un momento empezó a agarrar, quizás empezó sobre el físico, mental, y empezó a mejorar. Y una vez, ¡pum! Al mismo Chucky, yo tenía mis dudas siempre sobre Chucky por la parte mental. Y a veces yo, si este chico va a llegar y no llegó, y otros chicos dicen, no creo, y si llegan, entonces yo creo que es muy importante, pero nosotros siempre tenemos una vista muy objetivo a los jugadores porque es difícil decir quién va a llegar y quién no. Profe, pues ojalá que sea un cierre de torneo exitoso. Muchas gracias. Que inicie muy bien el sábado contra Chivas y que se pueda conseguir el triunfo. Ya está. Cuento con ello. Muchas gracias. Excelente. Profe, muchísimas gracias. Jan Besserhoff, entrenador de la categoría sub-18 de los Tuzos del Pachuca. Regresamos con mucha más información aquí en Tuzo. Regresamos con mucha más información